Hola, mi nombre es Luis Celedón, soy fisioterapeuta del Centro Diurno del Tejar. Voy a hablarles un poco sobre la importancia de la fisioterapia en el adulto mayor. El objetivo principal de la fisioterapia es maximizar las capacidades funcionales en las personas adultos mayores para que tengan un estilo de vida independiente y puedan realizar todas sus actividades de una forma adecuada. Hola, soy Vera Salazar, he venido aquí para recibir terapia, que me ha ido muy bien porque padezco esclerosis múltiple y eso me ha servido bastante porque es una enfermedad que avanza y entonces la mantengo estable. Soy Silvia, he venido aquí al Centro Diurno a disfrutar de todas las maquinarias que tiene el Centro Diurno para sentirme mejor.